Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor, te cantamos o Hico amado de Padre, Te alabamos, eterna palabra, salida de Dios, te cantamos o Hico de la Virgen María, Te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador, Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, la paz, la caridad, y la fe, de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, Estén con todos ustedes, y con tu Espíritu, Un saludo muy especial para todos, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, Dispongamos nuestros corazones para el encuentro con el Señor, Y hoy quiero rendirle un homenaje a los maestros, A todos aquellos que enseñan con la palabra, y sobre todo, con el ejemplo, A estos que también son héroes, en tiempos difíciles, como los que estamos viviendo, A los que, como artesanos, van labrando, esculpiendo, el corazón de las personas, No solamente enseñando, dando conocimientos, sino entregando la vida, aprendiendo el arte de vivir, A mis colegas, a todos aquellos que son docentes, y pedagogos, Los pongo hoy en el corazón del gran Maestro Jesús, Para que podamos aprender, este estilo de vida, Para que podamos formar, las nuevas generaciones, Para que sigamos dando, lo mejor que tenemos, En la construcción, de una sociedad, más justa, y más humana, Todas las intenciones que ustedes tienen, Las personas enfermas, quienes buscan empleo, Quienes están tristes y agobiados, También quienes dan gracias a Dios, Por el don de la vida, Iniciemos entonces la celebración, Reconociendo con humildad, Que somos pecadores, E invocando con esperanza, La misericordia de Dios, Señor hotel misericordia de nosotros, Porque hemos pecado contra, Muéstranos Señor, tu misericordia, Que danos su salvación, Dios lleno de amor, Tiene misericordia de nosotros, Perdone nuestro pecado, Y nos de la vida eterna, Amén, ¡Gracias! 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 Virie, eleison. Oremos. Danos, Señor, una plena vivencia del misterio pascual para que la alegría que experimentamos en estas fiestas sean siempre fuerza y salvación para todos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Erigieron a Judas, llamado Barzabás, y a Silas, miembros eminentes entre todos los hermanos y los enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria, Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin cargo nuestro, los han alborotado con sus palabras, desconcertando sus ánimos. Hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les mandamos, pues, a Silas y a Judas, que les referirán de la palabra lo que sigue. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerles más cargas que las indispensables, que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Harán bien en apartarse de todos estos saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Te daré gracias ante todos los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despierten, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Y llene la tierra a tu gloria. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia. Y todo lo demás, que es más grande que los cielos. Y todo lo demás, que es más grande que los cielos. Y todo lo demás, que es más grande que los cielos. Por añadidura. Y todo lo demás, que es más grande que los cielos. Y todo lo demás, que es más grande que los cielos. Y todo lo demás, que es más grande que los cielos. Y todo lo demás, que es más grande que los cielos. Y todo lo demás, que es más grande que los cielos. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dé Esto les mando, que se amen unos a otros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hemos tenido la oportunidad con esta meditación del libro de los hechos de los apóstoles Que nos narra desde la fe el primer camino que recorren los discípulos de Jesús después de la Pascua De comprender como el Espíritu Santo de Dios va abriendo horizontes inéditos, inesperados, insospechados Para que la buena noticia del Evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra Esta proclamación no ha llegado únicamente al pueblo de Israel Por supuesto que son los primeros destinatarios del anuncio Sino que el Espíritu también ha permitido que los discípulos, las discípulas lleven el anuncio Incluso a los pueblos que no eran judíos A lo que llamamos técnicamente los pueblos gentiles o paganos Y todos al escuchar la palabra Todos al encontrarse con esta proclamación de Jesús el Señor Se llenan de alegría Pero en la pequeña comunidad cristiana comienzan a aparecer algunos problemas Y el primer gran problema que tiene que afrontar la comunidad de los discípulos Es y que hacemos con aquellos que vienen del mundo pagano Aquellos que no eran judíos como nosotros Aquellos que no creían en el Dios de Israel Que no seguían los mandamientos de Moisés y las tradiciones de los mayores Y se dan dos alternativas La primera viene de los que de manera más férrea defienden el pasado Y entonces le dicen a la comunidad que es necesario Que quienes vienen del paganismo cumplan las obligaciones de la ley Que se circunciden, que cumplan los mandamientos Y luego se bauticen creyendo en Jesús Pero hay otro pequeño grupo liderado por Pablo y por Bernabé Que piensan que no hay que imponer cargas Que es suficiente la fe en Jesús Que el bautismo trae la salvación Y que la vida nueva de Dios en Cristo deja atrás el pasado Lo nuevo ha llegado con Jesús Y entonces se reúnen en Jerusalén Debaten el tema Y hoy nos entregan las conclusiones La comunidad cristiana Asistida por el Espíritu Concluye que a quien venga a la fe Le basta Cristo Jesús Y es ahí donde aparece una frasecita Que vale la pena que pensemos hoy No queremos imponerles más cargas de las indispensables Yo pienso hermanos que con el paso del tiempo El cristianismo se fue complicando demasiado Le hemos ido metiendo una cantidad de arandelas De cosas secundarias De normas, de preceptos, de obligaciones De ritos Y terminamos siendo una religión de cumplimientos Y no de libertad Y yo creo que la frase de Pablo es muy importante Ponerla en el corazón hoy No necesitamos más cargas de las indispensables Lo esencial lo ha dicho Jesús Precisamente hoy en el Evangelio Esto les mando Que se amen los unos a los otros Jesús no vino a multiplicar mandamientos Jesús no vino a complicar la moral Jesús no vino a traer ritos Jesús no vino a meternos a la fuerza En una estructura fría que quita la vida Jesús vino a traernos el amor del Padre Y a pedirnos que nos amemos Como Él nos ha amado primero Como Él lo ha hecho hasta las últimas consecuencias Esto es lo único esencial del ser cristianos Todo lo demás es lo de menos La doctrina, la moral, los ritos, la estructura Vienen después Y se entienden desde el amor Porque sólo el amor es lo absoluto en el cristianismo No nos dejemos cargar con un montón de cosas Que son ajenas No nos dejemos poner en la espalda Una cantidad de comportamientos y de normas Y de exigencias medio raras y complicadas La única exigencia del creyente Es amar sin medida Porque así hemos sido amados Y para ser libres Nos ha liberado Cristo No dejemos caer el cristianismo En una religión vacía De estructuras Ancladas al pasado Cuando Dios en Cristo Todo lo hace nuevo Que alcancemos de verdad La libertad del espíritu Que sepamos reconocer Donde está lo esencial Y sólo a lo esencial Le damos el corazón Así sea Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manja Gracias al sol Y al labrador En el altar Florece el luz Las espigas Gloran sin luz Que presentamos a Dios Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre En nuestro manja Oren para que la eucaristía De este día le agrade A Dios Padre Todopoderoso Este sacrificio Para la mansión Gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Santifica Señor Estos dones Acepta la ofrenda Que traemos a tu altar Y a nosotros Transformanos En ofrenda permanente Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca Cuando celebramos A Cristo inmolado Como nuestra Pascua Porque Él nos cesa De ofrecerse por nosotros De interceder Por todos ante ti Inmolado Ya no vuelve a morir Sacrificado Vive para siempre Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos tu gloria Diciendo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que en la creación Con gloria y amor Regalas al hombre Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que en la creación Con gloria y amor Regalas al hombre Posada en el cielo Posada en la tierra Y que sea bendito quien viene en su nombre Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Y que sea bendito quien viene en su nombre Que viene en su nombre, que viene en su nombre Te alabamos Padre Santo porque eres grande Porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor Por eso te pedimos que por tu espíritu Santifiques estos dones de pan y de vino Y los conviertas en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Así celebramos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna Porque el mismo, llegada la hora en que habría de ser glorificado por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con ellos tomó el pan Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo Tomada y comede todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomada y bebede todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer de esto en memoria mía Alegrense, Jesucristo está en medio de nosotros Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre al celebrar el memorial de nuestra redención Proclamamos la obra de tu amor Y te pedimos que la fuerza del Espíritu Santo Nos congregue en la unidad de una sola familia Acuérdate Padre de la iglesia Del Papa Francisco De nuestro Obispo Ricardo Y de todos los que cuidamos a tu pueblo Hoy te presento Padre la vida y la tarea de los maestros Colmalos de la sabiduría de tu espíritu De la fuerza para seguir entregando la vida Para que sigan siendo artesanos de una nueva sociedad Acuérdate también Señor de quienes han muerto Recibelos con amor en tu casa y un día Con la Virgen María y San José Permítenos en tu reino proclamar para siempre Tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Hagamos también un reconocimiento a quienes Sin ser pedagogos por profesión Hacen de maestros en esta sociedad Pienso en los padres de familia Pienso en tantas personas que con su palabra y ejemplo Forman a otros La palabra pedagogo significa en griego El que acompaña a la escuela, a la verdad Y eso lo hacemos muchos de muchas maneras Que el Padre Dios que nos ha regalado al mejor maestro Que es Jesús Nos ayuda en esta tarea de formar De acompañar De educar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y concédenos la paz Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados En la humanidad En piedad de mí De todos los demás Cordero de Dios Danos a todos paz Cordero de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados De la humanidad En piedad de mí En todo los demás Cordero de Dios Danos a todos paz En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar No los llamo siervos Sino amigos Dice el Señor Aleluya Gira que gira Rueda que rueda Siento tus manos Sobre mi grega Me asombra el pensar Que tú la quieras ¿Acaso no puedes Hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes Formarme? Tu cacharro Acaba de caerse Acaba de quebrarse Acaba de quebrarse Acaba de encontrarte Tú mi alfarero Tú mi alfarero Toma mi mano Y puede empezar de nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Toma mi mano Y puede empezar de nuevo Gira que gira Rueda que rueda Siento tus manos Sobre mi grega Me asombra el pensar Que tú la quieras Tu cacharro Tu cacharro Acaba de caerse Acaba de quebrarse Acaba de encontrarte Tú mi alfarero Tú mi alfarero Tú mi alfarero Toma mi barrio Y vuelve a empezar de nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Tú mi alfarero Toma mi mano Y puede empezar de nuevo De nuevo, de nuevo Tú mi alfarero De nuevo, de nuevo Tú mi alfarero Después de recibir estos santos misterios Humildemente te pedimos Señor Que esta Eucaristía celebrada Como memorial de tu Hijo Nos haga progresar en el amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Que es amor Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios María tú Intercesora María tú Ay María tú Nuestra Señora María tú Intercesora María tú Nuestra Señora Eres la gracia viva Dios contigo Eres elegida Que yo vivo Jesucristo Desde tu vientre Desde tu vientre Te consagro Maldiversal María tú Intercesora María tú Ay María tú Nuestra Señora María tú Intercesora María tú Nuestra Señora Santa Santa Santa, Santa María Madre de Dios Madre del hombre Que envía Tu fortaleza Ejemplo De la palabra Gracias a ti